Martino Rosco Sandoval, ubicado como el gobernador mejor pagado del país con un salario mensual de $245,742, dijo estar dispuesto a bajarse el sueldo en caso de que se apruebe una ley para que ningún funcionario gane más que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario panista de Aguascalientes destacó que esa iniciativa tendría que ser avalada por el Congreso de la Unión, aunque dudo que pudiera prosperar. En su proyecto de remuneraciones, Andrés Manuel López Obrador pretende un ingreso de $108,248 mensuales, mientras que Orozco Sandoval está a la cabeza de 17 gobernadores con un ingreso superior, según los tabuladores de ingresos de los gobiernos locales consultados por El Universal.